Es una actividad que tiene muchísima acogida, es el segundo año, hay muchísimos concursantes y vienen perritos de todos los tamaños, de todas las razas. Es la primera exposición felina que hicimos y nos fue muy bien, realmente las personas estuvieron muy a gusto y muy satisfechos con los premios y con toda la actividad. Mi nombre es Amir Rodríguez, participamos en la categoría de gatos peludos. La participación de Bruno, es un gato de cuatro años de edad, lo mantenemos limpiecitos con su dieta. Hay personas que somos como muy allegadas a nuestras mascotas, entonces estos son como espacios chéveres en los que pues tanto los animales como los dueños podemos como compartir. En la actividad de los perros tuvimos cinco categorías, siendo el más coqueto, el más obediente, el más enérgico, el mejor perro criollo y la última categoría fue mejor pareja perro humano. Simona participó en el más coqueto. Simona siempre ha participado en todos los concursos de acá a la universidad. Simona estuvo ya en el primero y este es el segundo. En esta oportunidad fue que ganó. Y pues es una actividad muy bonita y el trasfondo que tiene que recoger alimentos para los perritos de acá de la universidad. Y por eso quisimos hacer la actividad, para recoger alimentos, donaciones en las que ellos puedan sustentarse para continuar esa labor que vienen haciendo. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.